buen día amigos de youtube cómo están espero que estén bien espero que la estén pasando bien el motivo de este vídeo es para anunciar que ya llegamos a los 5000 suscriptores y le voy a estar mandando un gran saludo a un par de personas que han dejado abajo en los comentarios de los vídeos para que les mande saludos el primero de ellos es dante dante castillo muchas gracias por estar ahí por hacer el aguante por comentar por los me gusta por todo un saludo un abrazo enorme a gata en petróleo que es el nombre que tiene de youtube no sé exactamente cómo te llamas pero te mando un beso y un abrazo enorme muchas gracias también por todo tomilocks 23 app un saludo para vos de parte mía de parte de chirola 66 espero que sigamos juntos que sigamos creciendo en este canal que estamos haciendo entre todos con noticias e información lo que ustedes me mandan y me comentan un saludo enorme un abrazo enorme para daniela pérez daniela pérez si estás ahí si de casualidad estás viendo este vídeo vos que dejaste que te mandara un saludo abajo en los comentarios bueno te lo estoy mandando ahora espero que te guste y si te gusta ya sabes ahí viendo los vídeos ir recomendando el canal compartiéndolo con tus amigos y nada la seguimos pasando bien entre todos uq39 un saludo muy especial para vos un abrazo también un beso no sé exactamente cómo te llamas pero uqt39 es tu usuario el mío chirola 66 me llamo fede la mayoría no sabe que me llamo fede pero bueno un abrazo y sigamos en contacto anónimo nocturno si estás ahí si estás viendo si te acordás que querías que te mandara saludos bueno te estoy mandando saludos y un abrazo enorme y muchas gracias por hacer el aguante a este canal un saludo enorme para charly nones charly si estás ahí si lo estás viendo si te gustan los vídeos por favor seguirlos viendo porque lo estamos haciendo entre todos a este canal estamos creciendo juntos y eso fue todo por ahora ese fue el vídeo de los 5000 suscriptores si alguien más quiere que le mande salud déjen déjenlo en los comentarios de todos los vídeos que voy subiendo casi todos los días cuando lleguemos a los 10 mil suscriptores haré otro vídeo otro especial a lo mejor un poco más largo con un poco más de contenido este fue básicamente para mandar saludos a las personas que querían que les mandara saludos y bueno nada ese fue el vídeo de los 5000 suscriptores y un abrazo y besos enorme para todos los que se suscriben y le ponen me gusta y comentan sin ustedes no podría hacer este canal y espero que sigamos creciendo chau